¡Canten! ¡Canten! ¡Vamos Leone! ¡Lefantate de mañana! ¡Lefantate de mañana! ¡Lefantate de mañana! ¡Bravo! ¡La porra! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitibunda la bimomba! ¡Chiquitibunda la bimomba! ¡Adiós! 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 ¡Papá! ¡Y la pasita! ¡Papá! ¡Que le muerda! ¡Préndale la vena papá! ¡Ya lo apagó! ¡Que le muerda! ¡Tabuela, tabuela! ¡Todos, todos! ¡Todos! ¡Es guapo, ¿verdad? ¡Por el cuchillo! ¡Aprende! ¡Papá! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople!" ¡Modoro! ¡A ver! ¡A todos nos va a tocar chocolate! ¡El problema es que a la abuelita están todos! ¡No lo manches! Primero a los niños. Gracias por ver el video.